Este hombre dijo, tendré un hijo, lo entrenaré y será el campeón del triatlón del mundo. Se casó, pronto la esposa le dio la noticia, vas a ser papá. Se puso muy alegre, él le gritaba desde el vientre, ahí, hijo, te voy a entrenar, te voy a amar, serás el campeón. Tienes sangre de campeón, levantarás la medalla de oro. Pronto llegó la hora de dar a luz, el doctor se acerca al padre y le dice, tengo malas noticias. Tu hijo acaba de nacer, pero nació con parálisis cerebral, no puede mover las piernas, no puede mover su tronco, no puede mover los brazos. Lo único que puede mover son los párpados de los ojos y con mucha dificultad. Te aconsejo que tomes a tu bebé, a tu esposa, lo lleves a casa y lo disfrutes las dos o tres semanas que va a durar de vida. El papá lo tomó en sus brazos, el doctor desconocía de una cosa. Este padre tenía en su corazón parte de la naturaleza de Dios, que no importa la situación de un hijo, que no importa las circunstancias de un hijo. Él lo va a tomar en sus brazos y lo va a amar y lo va a cuidar. Lo llevó a su casa, le preparó una cama especial, lo besó, lo mimó, lo crió, lo besaba y le decía, serás el campeón. No importa que no camines, serás el campeón. Pasó un año, dos años, tres años, el chico no se movía, apenas con dificultad se comunicaba con el padre, pero vivía, quizá porque recibía ese gran amor del padre y de la madre. Pasó el tiempo, diez años, doce años, el chico creció, pero ahí en su cama no se movía. Cuando lo trasladaban de un lugar a otro, eran una silla especial con mucha dificultad. Por fin iba a cumplir dieciocho años y un día anterior el padre le dice a la madre, ¿recuerdas que yo quería que nuestro hijo sería campeón? Sí, le dijo la madre, qué locura pensarlo ahora. Ninguna locura, dice el padre, ya lo inscribí, mañana es la carrera. Él la va a correr y él la va a ganar. La mamá no entendió nada, quiso, pensó quizás esto es algo simbólico, quizás le entregarán un diploma simbólico porque mi hijo no puede correr. ¿Cómo va a ser eso? Déjeme mostrarte en video lo que ocurrió ese día. Era un día soleado, recuerda, más de mil competidores. La primera etapa era la natación. ¿Sabe qué es lo que hizo el padre? Tomó una pequeña bote de aire, lo infló, colocó a su hijo dentro del bote, él se amarró los lazos al pecho y comenzó a nadar jalando a su hijo. ¡Ah, qué extraordinario! Ahí va el chico, no se puede mover. Depende únicamente de las fuerzas de papá. Ahí va el papá. Ya no es un joven el papá, ya tiene cincuenta y pico de años. Su hijo tiene dieciocho años. Intente usted cargar hoy a su hijo de dieciocho años. Ya es un hombre, está pesado. Así que este hombre está dando un máximo esfuerzo, le espera una carrera enorme. Pero ¿sabe qué? Dentro del corazón de este padre hay parte de la naturaleza de nuestro Dios. Que el amor al hijo no lo va a detener. Ahí está terminando la primera etapa. Va a llegar, la gente le aplaude, le dice, vamos, tú puedes. Nadie le quiere ayudar él mismo. Lo atoma al hijo, lo empieza a cargar. Va hacia la bicicleta que preparó especialmente para su hijo una silla especial. Lo va a montar ahí, en la silla. Le va a poner unos cinturones alrededor de su cintura. Le va a poner un cinturón alrededor de su cabeza para que no se caiga. Le va a secar la frente. Le va a dar agua. Lo va a mirar a los ojos y le dice, te quiero, te amo. Vas a terminar la carrera porque yo soy tu padre. El chico no se puede mover. Si pudiera mover, se estaría gritando de felicidad. Diciendo, gracias papá por lo que estabas haciendo. Es increíble. Jamás pudiera yo correr esta carrera. Sin embargo, en los brazos de mi padre, en las fuerzas de mi padre, la puedo correr. Y ahí va el papá. El sol le está pegando en la cara. Créame que a estas alturas de la carrera, al papá le están dando los calambres más terribles que a un hombre le ha dado sobre la tierra. Se está deshidratando. Quizá la gente le dice, bueno, hasta aquí llegó el papá. Va a parar. Ya los demás llegaron. Ya están dándole la medalla al primer lugar. Todo el mundo se está yendo a su casa. Pero el padre no se va a detener porque quiere que su hijo experimente lo que es llegar a la meta y cumplir un sueño. La carretera cada vez se pone más inclinada hacia arriba. La gente ya se fue a sus casas. Ya no hay quien le eche porras. El sol ahora en este momento está más fuerte que nunca. El hijo quisiera decirle algo al papá. Algo como, vamos papá, tú puedes. Pero ni siquiera eso puede decir el hijo. El padre no necesita que el hijo le diga eso. El padre, por ser padre, quiere y tiene la fuerza para llevar a su hijo hasta la meta. El sol se va a empezar a meter. Toda la gente ya está cenando en su casa. El campeón está festejando, ya enseñando su medalla en su casa. Ya la gente se está preparando para dormir. De repente empieza a murmurar. El papá todavía viene allá en la milla 28 con el hijo. No me diga, no puede ser. Salgamos a animarlo. La gente empieza a salir a las calles y se empiezan a armar otra vez la meta. La colocan otra vez, el signo de meta y están esperándolo. Ya pasaron más de 24 horas. La gente empieza a salir. Le ayudan al padre. Faltan todavía 26 millas corriendo. Lo ponen en una silla especial y ahí va el papá dándolo todo por el hijo. De repente el hijo que no se podía mover. El hijo que no tenía la capacidad de decir gracias. A lo lejos empieza a divisar un poco de luz y gente gritando. Y saca fuerzas de donde no hay el hijo. Y voltea como queriendo ver a su padre. Y al llegar a la meta hace un esfuerzo y levanta las manos y dice, Gracias papá, porque me trajiste hasta la meta. Oh, ¿no es extraordinario eso? No merece un aplauso este padre. Y llegan a la meta y celebran. Y celebran. Mis amigos. Por eso en la iglesia nos dicen, Levanta tu mano. Porque es la misma situación la nuestra como este chico. Nosotros incapaces de correr la vida. Nosotros incapaces de correr la carrera de la vida. Llega nuestro padre celestial. Nos levanta. Y él es el que muere en la cruz por nosotros. Él es el que por sus fuerzas. Por sus llagas. Nos hace sanos y salvos. Y por eso lo mínimo que podemos hacer al llegar a la meta es pasar a decir, Papá, gracias. Porque no te podía decir otra cosa más que levantar mis manos y gracias. Estoy seguro que en esta noche hay muchos jóvenes que quisieran decirle, Papá, gracias. Gracias porque yo no había escuchado de un padre de amor. Te imaginaba un Dios medio enojón y lejos. Hoy sé que estás cerca. Que caminas entre nosotros. Que caminas entre mis problemas. ¿Por qué no hacemos algo extraordinario esta noche? Y tomamos valor como jóvenes. Nos levantamos y venimos al frente a decirle, Gracias, Papá, por lo que haces. Ven en este momento, Mientras Basilio nos sigue cantando, Para darle gracias. Yo sé que el Pastor Dante me dijo que no pase, Porque es un día de descanso. Pero ven, Pastor Dante, ven, por favor, te ruego. Y ministremos a estos jóvenes. Ven en este momento y recibirás al Señor. Dios es bueno. Y no importa tu situación. Dios es fiel para levantarnos en cada momento. Dios es fiel. Mientras van pasando los jóvenes, Démosle el mejor aplauso al Señor Jesucristo por su obra. El mejor de los aplausos para Jesucristo en la obra. Cuando levanto mis manos, Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar, Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Y no me hace cantar, Cuando levanto mis manos comienzo a sentir El fuego comienzo a sentir El fuego comienzo a sentir Y todo eso es posible, todo eso es posible, como un levando mis manos. Vamos a levantar las manos al cielo una vez más y decimos, levanto mis manos, vamos, para que algo empiece a ocurrir. Porque algo nuevo, algo bueno está ocurriendo en la catedral. Ahí va, dice, levanto mis manos, decimos. Levanto mis manos, aunque tenga miltros, aunque tenga miltros. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Mantengan sus manos en alto un momento. Padre, en el nombre del Señor de las multitudes. Yo te ruego, Dios, que una doble porción del Espíritu, unja a Dios a estos tus generales, a estos tus sobrenos de primera línea. Y de igual a igual, de hermano mayor a hermano menor, de hermano menor a hermano mayor en otros casos. En el nombre del Señor que me envía, bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Declaro bendecido a tus manos si han tocado lo que no debieran. Bendigo tus ojos con colirios si han visto lo que no debieron ver. Proclamo bendición sobre tus bocas si de ellas han provisto dos aguas diferentes. Tus pies si te han llevado por sitios que no debieron llevarte. Bendigo tus oídos, tu mente, tus zonas íntimas. Declaro bendición en todo lo que emprendas y proclamo, Señor. Proclamo como la palabra fue predicada hoy, que tú levantes una generación de gente que no se rinda, de gente que esté dispuesta a pagar un precio. Un precio para marcar una diferencia. Levanta el escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras. Levanta un poderoso ejército. Padre, que lo que esté ocurriendo aquí los lunes se traslade día tras día. Que empiece a ocurrir una onda expansiva domingos, fines de semana. Que algo empiece a ocurrir milagroso en todo Garden Grove. Lo proclamo, Señor, con todo el corazón. Sé que tú estás empezando algo que nadie va a poder parar. Y yo bendigo a estos tus generales. Padre, los que tú les vas a dar aldeas, pueblos, naciones, continentes para conmover. Los que les vas a dar una unción de multitud. Yo te pido, Padre, que toquen estadios. Que toquen los sitios donde nadie ha podido llegar. Levanta productores, levanta escritores, levanta modelos. Levanta actores, levanta gente que esté en los estratos diferentes de la sociedad. Y que digamos, algo ocurrió aquel lunes, que me llevó a sitios que no pensaba ni siquiera ir. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, dice el Señor. Son las que tengo preparadas para ti. Yo los bendigo, Padre, en la doble, triple, cuádruple proporción del Espíritu. Y te ruego, Dios, que la mayor bendición que tengas para un grupo humano, lo derrames esta noche, aquí hoy, en La Movida. En este lunes de celotes, en este lunes tan especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, denle el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Y al Rey de Reyes, dice. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!